penalista para hablar del caso de Vladimir Serrón. Muy buenas noches doctor, bienvenido al programa. El día de hoy hemos conocido que el Poder Judicial finalmente ha sentenciado por colusión por el caso conocido Aeródromo Huanca a Vladimir Serrón a una pena de cuatro años de prisión efectiva. Lo que sabemos es que él ha apelado evidentemente a esta decisión, pero ¿esto supone que existe la posibilidad de que Vladimir Serrón vaya a prisión? Sin duda que sí, Mávila, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Acá lo que tenemos es una condena de primera instancia y conforme a la ley procesal vigente es posible que la condena se suspenda hasta que, de ser el caso, sea confirmada por el Tribunal Superior. Y eso es algo que podría perfectamente suceder porque hay que recordar que para que haya una condena, aunque a una pena que desde mi punto de vista es en cierto modo benévola cuatro años, cuando la pena máxima es 15... Y la mínima creo que es ocho para el delito, ¿no? Sí, cinco, cinco, cinco años. No se entiende en verdad por qué razón se le ha impuesto una pena por debajo del mínimo en este caso. ¿Ha sido benévola el Poder Judicial? Desde mi punto de vista sí, ya lo mismo había pasado con el señor Sarrón, con la condena anterior que había tenido, donde se discutió el pago, la reparación y todo lo demás. Acá no hay una sentencia ejemplar, tenemos yo creo una sentencia en cierto modo tibia, donde el juez ha sido tibio en las consecuencias, pero además tibio en el hecho de poder aplicar la ley. Ya no es el primer proceso que tiene el señor Sarrón, sino tiene múltiples procesos, pero el juez ha dicho, vamos a esperar a que este tema sea confirmado de ser el caso por la Corte Superior. Lo cual debiera pasar en el curso normal de las cosas, porque para que haya una condena significa que hay muchas pruebas. ¿Y cuánto se puede tomar hasta que finalmente se pueda conocer si esta prisión va a ser efectiva o no? Según la ley procesal, esto debería suceder en los próximos 30 días, pero en la práctica estamos hablando de tres o cuatro meses por lo menos. Tres o cuatro meses. Ahora, lo que sí podría ratificar la segunda sala o la sala luego de la apelación es la responsabilidad penal de Vladimir Sarrón, declararlo culpable al margen de la pena. Sí, exactamente, puede confirmar la condena y le puede suspender la condena. Es decir, poner pena suspendida porque cuatro años permitiría en teoría... ¿Y cree su olfato, le dice que va por ahí? El caso está en Junín, y ya en Junín que el señor Sarrón logró que en su anterior condena la pena sea suspendida. Ese es el problema cuando la justicia está localizada y los casos importantes no pasan a la justicia nacional, que es lo que debería pasar acá. Quería preguntarle también, hay algunas sentencias que se han conocido ya con relación a las protestas. Me parece que son 27 las sentencias a vándalos, personas que han reconocido su responsabilidad por este delito, pero que no han recibido prisión efectiva. Otras 22 en este momento están cumpliendo prisión preventiva en distintas regiones por disturbios durante las protestas. Tenemos algunas declaraciones, quisiera que las escuchemos para que luego usted nos ayude a comprender cuál es la situación legal y qué precedente se puede sentar a partir de lo ocurrido con ellos. Vamos a escuchar. Estos nueve congresistas concurren el 7 de septiembre a Palacio de Gobierno y se reúnen con el presidente y su asesor, el jefe de camión de asesores del despacho de la presidencia que era el señor Aunga Raza. Hay un error ahí, no eran las declaraciones del coronel Colchado, esto tiene que ver con la participación de los niños en una presentación en el Parlamento. Me refería a las declaraciones de David Jibayanka, quien es procesado y ha dicho que por ignorancia han caído ellos acá, es decir, están hoy frente a la justicia por haber provocado disturbios y daños en las protestas en ICA. Por otro lado también Edilberto Huamán, procesado, dice, he ido a protestar pacíficamente, pero lo concreto es que se empiezan ya a conocer una serie de sentencias. ¿Esto puede ser interesante, marcar un hito de alguna manera importante para lo que viene, para las protestas que se pueden estar organizando todavía? Sin duda que sí, yo creo que la policía está trabajando de forma focalizada, básicamente en torno a lo que son las personas que están ejerciendo actos de violencia, pero que ejercen cierto liderazgo. Yo creo que esto es fundamental porque un líder puede mover a 100 personas y en la medida que estén identificados y existan pruebas, se allanan a las condenas, como ha pasado en muchos otros casos, han sido juicios rapidísimos, porque hay prueba plena, flagrancia, manos en la masa y la consecuencia es inmediata. Claro, y han aceptado su responsabilidad, han dicho, sí, yo participé en el disturbio, yo participé del bloqueo de esta vía. ¿Tenemos ya los testimonios que habíamos solicitado o vamos a escucharlos? Mi abuelo y mi abuela son operados y yo me encargo más de ellos, yo soy el sustento de ellos, tanto mi mamá y mi papá también tienen enfermedades y yo les apoyo, así como dicen, en la casa. Tal vez hay protestas que hemos venido, ignorantemente, así con nuestra ignorancia, hemos caído acá. Bueno, son algunas de las excusas que exponen cuando se presentan ya ante la justicia. 27, decíamos, vándalos que pudieron bloquear carreteras, pero no reconocieron su culpabilidad. Recibieron sentencias mayores a los tres años de pena. Son delitos que no van a pagar con prisión, se acogieron a la terminación anticipada. Ahora me rectifico, creo que sí reconocieron la culpabilidad y es por eso precisamente que la justicia es más blanda con ellos. Exactamente, como han reconocido responsabilidad, el juicio ha sido célebre, rápido, en días y, consecuentemente, la pena también es una pena rebajada. Ahora, ¿se ha impuesto una reparación civil 50 mil soles? ¿Esto es por cada uno de los sentenciados? A ver, si estamos hablando de un paquete, la reparación es solidaria. Si estamos hablando de un solo proceso, es solidaria. Se le puede cobrar a cualquiera, pero en la práctica todos sabemos de que el Estado no es un buen cobrador de reparaciones civiles, de manera que es altamente probable que eso nunca se pague. La denuncia que se presenta en contra de estas personas la formula la Procuraduría, ¿es correcto? Sí, la Procuraduría de Orden Público, ¿no? Que es la del Ministerio del Interior, es la que ataca, digamos, a las personas que están ejerciendo estos actos de protesta, pero de forma ilegal, a través de la violencia. Vamos a analizar con el doctor también, en base a qué pruebas se puede realizar una investigación con la celeridad con la que ésta se ha realizado, incluso un proceso que termina con una sentencia de esta naturaleza, pero vamos con el segundo on. Escuchen ustedes. Yo no he hecho ninguna nada y eso, ahora he venido a protestar pacíficamente en ningún momento. Yo le digo, pero ni una piedra, soy inocente totalmente. Y en ningún momento ni una piedra y la he agarrado pacíficamente. Dejó la mentira, la junto con los compañeros que tengo. Se hemos dado la vuelta, pero en ningún momento. Agresivamente me he puesto, no hay ni videos ni pruebas, quiero ver las pruebas antes de firmar cualquier cosa, señor. Y bueno, estamos conversando con el doctor Caro para que nos explique las pruebas o los indicios, por qué se puede finalmente procesar a estas personas con esta celeridad y qué pasa en los casos en que no se trata únicamente de bloqueos, sino por ejemplo atentados contra propiedad público-privada, sedes del Poder Judicial o compañías, compañías mineras o compañías agrícolas como las que han reclamado por estos atentados en ICA. Claro, en el sistema legal peruano lo más grave son los atentados contra la vida o la integridad de las personas. Lamentablemente lo que está por debajo de eso, en la práctica, termina diluyéndose en este tipo de articulaciones. Bueno, lo vemos una persona que uno no sabe si está actuando porque que llore uno, se entiende, que llore dos, salvo que ya me parece sospechoso porque hemos visto un montón de casos de esta naturaleza donde no se sigue esta dinámica. Pero yendo al punto, las penas respecto a lo que es daños al patrimonio público y privado son penas que no son tan graves como matar a alguien o lesionar a alguien. Y en ese caso, normalmente la fiscalía es más blanda, el Poder Judicial es más blando y lo que se busca finalmente es evitar la prisión por parte de ellos. Aceptan su responsabilidad, se van a su casa y en cierto modo ya están fichados. Y ahí la prueba clave es la prueba electrónica. Es decir, básicamente lo que son fotografías, filmaciones, para que no exista ninguna discusión y se les pone sobre la mesa para que acepten su responsabilidad. El hecho de que hayan aceptado la participación durante los disturbios, ¿qué sucede si reinciden? Una cámara revela, finalmente se analiza y la misma persona sentenciada vuelve a participar en un acto violento. ¿Tampoco hay cárcel en ese caso? Ahí pueden haber dos consecuencias. Primero, que en el nuevo proceso la pena se puede incrementar por la reincidencia y respecto al proceso anterior, si está en el periodo de prueba porque la pena está suspendida, se puede revocar la pena, por ejemplo, la condena a tres años e ir a prisión. Algo que está ocurriendo también y que es sumamente interesante son las sentencias en contra de personas que incurren, cometen apología al terrorismo a través de las redes sociales. Quienes asusan a la violencia, ¿tienen algún tipo de responsabilidad penal? ¿Cómo se enmarca legalmente aquello que se hace a través de Twitter, de Facebook, de cualquier otra red social? Sí, la apología se puede cometer a través de cualquier mecanismo de difusión de la información. El Tribunal Constitucional ya en el 2003 dijo que la apología requiere estas condiciones. Uno, la alabanza o realzamiento de un delito cometido, de una persona que está condenada, que el medio de difusión sea idóneo y hoy en día, por excelencia, son las redes sociales. Y en cuarto lugar, lo que se requiere es que el mensaje sea un mensaje en contra del orden democrático. Entonces, si en verdad estas difusiones de informaciones van a atacar la existencia del Estado de Derecho, el orden constitucional, eso puede ser un caso de apología. Y ahora incluso el Ministerio del Interior ha habilitado una suerte canal de denuncias, para que se pueda informar. Hay una línea a disposición. Exactamente, según se ha difundido el día. Una línea de WhatsApp, claro. Exactamente. Para poder enviar cualquier material. Información. Información. Basta entonces con identificar a la persona emisora del mensaje. Exactamente. Si identifica a la persona emisora del mensaje, y como la policía puede, con participación del juez, acceder a la información de quién está detrás de la línea, la geolocalización inclusive, es posible, en los casos graves o en los casos en los cuales se considere que hay verdadera apología, poder intervenir y detener a la persona. ¿Qué pasa cuando no se trata de una persona NN, de alguien que no es una persona pública, y sí, por ejemplo, un congresista, un alcalde, un gobernador regional? ¿Cómo se maneja legalmente este asunto? Y se lo digo porque hay voces en el Congreso. La congresista Patricia Chirinos, por ejemplo, dice que ella va a denunciar al señor Bermejo, va a denunciar a su colega Bazán por lo que ocurrió en San Marcos. ¿Esto puede ser en efecto denunciado y ellos pueden ser procesados? Sin duda que sí. Recordemos que la apología es un delito común, no es un delito de defunción. Y para los delitos comunes, los congresistas pueden ser procesados directamente sin necesidad de antejuicio, sin necesidad de autorización de nadie. Lo único que les atañe es el foro especial, ser procesados por la Fiscalía Suprema, Corte Suprema, pero puedan responder directamente ante la justicia sin necesidad de un antejuicio. Entonces, es una posibilidad abierta según la ley. Estamos hablando de apología al terrorismo o llamado a la violencia, para hacer la distinción. Sí, vamos a ver. La apología al terrorismo es el delito específico. El llamado a la violencia, digamos, es más una connotación política, pero como delito tiene una tipificación especial. También tiene si se está promoviendo la destrucción, digamos, de una propiedad pública o privada. Exactamente. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por la claridad de la explicación. Vamos con lo que habíamos anunciado al inicio del...